¡Cachay! 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 Quiero que comprendas que son los sueños Todo cuanto quieras y con crema ya no puedes ser feliz Quiero que despiertes y recuerdes Que el amor no solo ve sufrir ni ayer no más ¿Qué te entiendes tú? Sabes que soy yo de ti y culpable eres tú Porque lo que yo sentía no te importó y arriba nunca fui feliz Todo cuanto yo te daba y no correspondiste amor Todo lo que te lo daba y no correspondiste amor ¡Cachay! 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 ¡Suscríbete al canal!